Bueno, ahora Sergio Ramos ha hablado para la radio, se ha dicho esto. Bueno, yo estoy para entrar no en debates ni valoraciones de la opinión de nadie y menos del técnico. Evidentemente si estoy aquí es porque tengo la confianza tanto de él como de mis compañeros. Me equivoco como todos, pero evidentemente muero con mis ideas y muero con mis principios. Si hay algo que no me gusta, pues ¿por qué me voy a tener que crecer?